Peti, decíle al tachero que me levantó un paso molino, que se llevó los reyes de mi sobrino, que me los traía. ¡Ay, Dios mío! Decíle que mi señora se los olvidó, es una pelotuda. Alguien que me alcance el bisturí. No, no, no. Alguien que me alcance el bisturí. El taxi dejó los regalos, pero no vienen en camello. ¡Pero no vienen en camello! Perdón, la gente está muy mal, ¿eh? Acaba de llegar este mensaje que dice, ayuda por favor. Ayuda a la madre de mis hijas, que quedó encerrada, con los regalos dentro y las niñas esperando para jugar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? ¿Qué cosa hay? No entiendo este mensaje. Llama. No entiendo este mensaje. La madre de mis hijas quedó encerrada con los regalos. Pero con Melchor, Gaspar y Valdezá. ¿Con los tres? ¿Los tres? Sí. Cuatro. ¿Los cuatro? Sí. A ver, ¿qué le pasó? No entiendo. La madre de mis hijas se quedó encerrada con los regalos dentro. ¿Dentro de dónde? A ver. Está sonando el teléfono. Hola. Hola. ¿Sí, todo bien? No, mal. No entiendo nada. ¿Qué le pasó? Se rompió la cerradura, se rompió la cerradura la madre de las nenas. Y está encerrada adentro y tengo a las nenas acá en mi casa esperando por abrir los juguetes. Pará, pará. Pará, pará. Yo no puedo tener esto. No puedo corredor esto, pará. Pero no me llamé, llamá a ella a ver si ya le fue extrajero, licenciado. Por favor. Un momento, ¿cómo es tu nombre? Aníbal. ¿Ariel? Sí. ¿Ariel, estás con tus hijas? Sí. ¿Qué edades tienen tus hijas? Ocho años y cinco. Pero... ¿Qué? Los reyes... No, hasta los dos se juega. Sí. ¿Los reyes vinieron en camello a tu casa? Sí, a la casa de la madre, pero fuimos hoy un ratito. Pero como dejaron a ver a la abuela también, fuimos para la abuela. Cuando volvimos no podría abrir la puerta. Y hasta ahora estamos esperando para ir a ver a los reyes. Un momento. ¿Ustedes están... Estoy en eso. ¿Ustedes están separados? Sí. Bien, perfecto. Vamos entendiendo. Reyes, en tu casa... No, no, no vinieron por acá. No tengo chimenea. No tengo el chimenea ni arbolito, licenciado. Pará, pará, pará. Pará, pará. El que entra por la chimenea es Papá Noel. El que entra por la chimenea es Papá Noel. Sí. Los reyes magos son magos. Se están escuchando las niñas, por las dudas. No, a ver, vos sabés que los reyes magos son magos. Sí, sí, sí. Escuchá. Los reyes magos, pará un momento. Porque se me cae sin batería. ¡No! Llamá a la mamá y dice, por favor, a ver si estás muy extrajero. Pará, pará. ¿Me pasás con tus hijas, por favor? Pará. Sí. Con la más grande, por lo menos. De ocho. ¿Cómo se llama? A ver. Tomá, te hablás del tío. Hola. Te hablás del tío. Hola. ¿Qué es lo que le pasó a mamá? Contale. Hola. Hola, ¿quién sos? ¿Cómo te llamás? Violeta. Violeta. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Bien? Yo, Peti. Sí. Bien. Violeta, ¿vinieron los reyes en la casa de mamá? Sí. ¿Vos le dejaste pastito y agua a los camellos? Sí. Bien. ¿Y dejaste, hiciste cartita? Sí. Bien. ¿Qué le pediste a los reyes? Le pedí una bebé de silicona. Hablá bien, sentate. ¿Qué quieres poner seteta? Y una carpa. ¿Y silicona? Sí. Agarrá el celular, mamá. Violeta, ¿una carpita le pediste, mi amor? ¿Qué? ¿Una carpita? Sí. ¿Y qué de silicona que no entendí bien? Una bebé. Ah, una bebé de silicona. Gracias a Dios. Porque hay de otro material. ¡Pera en el palo! No sabía. En mi época había suelo de plástico. Sí. Violeta. Qué lindo. ¿Qué? ¿Sabes que mi mamá se trancó con una puerta que ella tiene? ¡No! Ay, 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 ay. Y no puede salir, pero vinieron. ¿Sabés qué debe haber pasado? ¿Qué? Los reyes magos son magos. Y ellos, con la magia, logran dejar los regalos en tu casa. Y deben haber trabado la puerta al salir los camellos. Deben haber sido los camellos. Sí. ¿Viste que los camellos? No, no están acostumbrados. Hijos de... Deben haber cerrado la puerta fuerte porque están apurados por repartir los regalos en todas las casas, ¿no, mi amor? ¿Sabés que mi abuela vio a los camellos? ¿Los vio a los camellos? ¡Pucha! Sí, pero mi perro les mordió a uno la cola. ¡No! 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 ¿Tu perro le mordió la cola a Melchor? Sí. Ah, no, a un camello. A un camello. Pará, pará. Y capaz que tuvieron que ir al médico y no pudieron entregar los regalos porque perdieron el tiempo yendo porque aparte no tenían cobertura médica. ¿Tienen cobertura médica internacional, los reyes? Bueno, te paso con mi hermana. Ah, con tu hermana. Bien. Bien. Pásame con tu hermana. ¿Quién sos? Candelaria. Candelaria. Qué lindo. Bueno, Cande. ¿Qué te dejaron los reyes? Eh, me dejaron un maquillaje. ¿Maquillaje? Impresionante. Pero qué, ¿cuántos años tenés, mi amor? Cinco. Ah, pero ¿no es muy pronto para empezar a maquillarte? Sí. 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 Está bien. Está bien. Hay que aprender. Escuchá, mi amor. Mamá está encerrada. Sí. No sabés si... Se enteró con la leja de afuera y la estamos sacando de sacar y no podemos. Porque debe estarme en Baltasar a Troden. Se debe haber quedado. Gracias, Negrito. Traca, traca. Sí. Bueno. ¿Qué, qué? ¿Cómo, mi amor? ¿Qué le dijiste que no escuché? Que los Reyes Magos vinieron y dejaron el regalito y se comieron todo el pastito. Llama a mamá. Pará. Dijo mi padre. Atención. ¿Cómo, mi amor? ¿Qué? Vamos a llamar por acá. Ese me atiende, Begas Paro, Melchor. Chau. Chau, mi amor. Chau, pará. Conseguime el teléfono. Hola. Sí, sí. ¿Me doy el teléfono a la madre? A ver si... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la madre? Carina. ¿Cómo? Carina. ¿No te pregunté si usa Chalina o...? No, sí, eso mismo. ¡Chalina! ¿Carina? Sí. Carina. Bueno. ¿Llamemos? Carina. Vení un poquito. ¡Carina! ¿Me llegué a atender un tipo? ¿Se escucha un camello? Estos dos están... Camellos. ¿No vieron el video de dos camellos? Dunga Dunga. ¿Dunga Dunga? ¿No vieron? En TikTok hay dos camellos en la calle, sí. ¿Hola? Sí, hola. Carina. Sí. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Baltazar. Escuchá. Me dejé ayer los pantalones. No, Carina. ¡Te habla Petinati! ¡De malos pensamientos! ¡Ay, Tessi! Hola. ¿Qué pasa? Estás con... Te conocí la voz. Bueno. ¿Vinieron los reyes? No, no, no vinieron los reyes. ¿Cómo no vinieron los reyes? Si tus hijas... Recién... Tus hijas hablé con tus hijas, dijeron que qué. Ah, ya estoy con mis hijas, mirá. Estaba... ¿Estás encerrada? Exactamente, Peti. Sí, me agarraste en un mal momento porque estoy... Estoy media bajón, de mal humor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y justamente por eso, un día especial de reyes y... Y bueno, estoy encerrada. ¿Pero se te entrancó la reja de tu casa? Se me entrancó, sí, la puerta de la reja del frente y bueno... ¿Eso fue Baltazar al salir? Sí. ¿Los camillos golpearon fuerte la puerta? ¿Qué pasó? Sí, seguramente, Peti, algo de eso. Pero me dejaron encerrada desde la mañana que estoy acá y no puedo... Pero ¿y no llamaste a un cerrajero? Sí, llamé al cerrajero de la zona, pero no está trabajando hoy justo y bueno... Hoy, hoy, hoy. Este... Estoy esperando a que venga. ¿Dónde está? Don Luca, esto sale... ¿Esto es más caro que el regalo? Sí, sí. Claro. ¿Cuánto le cobra un cerrajero hoy? Sí. ¿Podés...? Bien. Hace un año que la tuve que arreglar y me la cambió. Me puse una cerradura nueva y me salió, sí, dos mil pesos. ¡Hala, mamá! A ver, ¿en qué zona...? Doleó, doleó. Atención. ¿Cómo? ¿Doleó? Claro, sí, sí. ¿En qué zona estás, Karina? Capurro. Capurro. Cerca del Olimpia. ¿No? ¿Es ahí? ¿Olimpia? No, es en Colón. No, no, eso es en Colón. Capitol, Capitol es de Capurro, ¿no? Ah, Capitol, sí. Capitol, sí, Capitol es de Capurro. Bueno, a ver, necesitamos un cerrajero. Atención. Necesitamos un cerrajero por Capurro. ¿Qué te pasó? ¿Se te rompió la reja de tu casa? Sí. Está trabada. ¿Es la cerradura? Sí, es la cerradura, sí. O sea, no abre. Ya le puse aceite. Le pusiste trecenol, claro. De todo, sí. Ponele vinagre también, sí. No sale. De todo, bueno. Hacés una ensalada, cheto. No hay forma, sí, la verdad que sí, pero bueno. Bueno. ¿Cuánto va a cobrar un cerrajero? ¿No hay dos lucas como mínimo? Sí. No, espero que no. Hoy es medio feriado, ¿no? Sí, más o menos. Claro. Bueno. Esperemos que no. Esperemos que venga en camello. Un momento, ¿qué hacemos con un...? Si conseguimos un oyente... Que corte... Que corte una paleta de la llave que abre. ¿Es así? Que no sabe, ¿cómo va? No. Dame un segundo que estoy revisando los mensajes. 101, 9. 101, 9. Tenemos un cerrajero, Miguel. Verificá que sea un cerrajero de verdad. No, Pepi, ya llamé al cerrajero, Pepi. ¿Y qué pasó? Lo estoy esperando. Lo que pasa es que estaba con los hijos, Pepi. Hoy es día de reyes. Tiene cerrado el taller, pero va a venir, va a venir. Va a venir, va a venir. ¿Cuándo? No sé, pero va a venir. Bueno. ¿A qué hora del día? No sé, pero va a venir. Eso me dijo. Otro que también dice que hay que cortar la mitad de la llave. Sí, pero no tengo herramientas para eso, Pepi. Vivo sola. No, no, no tengo ese tipo de herramientas. Pero igual, muchas gracias. No soy cerrajero, pero ando con una amoladora. ¡Guau! ¡No! ¡Te corta toda la regla! Bueno. Karina, hay que avisarle a tus hijas que los reyes vinieron o no. Sí, claro. Sí, vinieron los reyes. Claro. Sí, sí. Que te dejó encerrada Baltazar. Sí, me hizo este regalito, pero bueno, para ellas sí están los regalos y bueno, esperemos que se pueda hacer en el día, que los puedan ver y disfrutarlos. Soy cerrajo. Bueno, tengo cerrajeros, pero si vos ya tenés cerrajero, que venga tu cerrajero. Sí, Pepi. Sí. Sí, que venga el cerrajero de confianza. No, pará, 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 pará. Yo no puedo creer que el tipo esté jugando con los hijos en vez de ir a laburar. ¿Querés que los llamemos al cerrajero? No, los hijos primero, ¿qué va a ser? Diez días de reyes, vinieron los reyes. Ah, pero son las tres de la tarde y ya jugaste. ¡Andá y volvés! Sí. Debe estar a llegar seguramente, porque fue la hora que me dijo. ¿A qué hora te dijo que llegaba? Tres, tres y media. ¿Lo podemos llamar? Sí. No, no, Pepi, no. ¿Es de confianza? ¿Lo podemos llamar? Sí. No, Pepi, no. No es necesaria. ¡Por favor! No, no. ¿Es separado o separado el tipo? Ni idea. ¿Estás saliendo con el cerrajero? No, Pepi. Por favor, no, no, no. Que mire videos de YouTube y le enseñan cómo abrir un portón. Pepi, yo le pongo un destornillador finito donde va la llave y lo mueva y que saque la llave. ¡Que salte la reja! La gente dice que salte la reja como si fuera fácil. Pepi, todo muy raro. ¿Por qué no llamó antes al cerrajero? Pobres niñas. Pepi, todos los cerrajeros somos de confianza. Bueno, pero hay algunos que no se conocen. Por más que sos de confianza, si no lo conocés... Sí. No. Pepi, que intente meter las llaves al revés. Capaz sacaron la llave con una buena... ¿Cómo vas a poner la llave al revés? Pepi, confianza tenemos que tener nosotros con los clientes, dice el cerrajero. ¿Hay cada cliente? Es cierto eso también. Pepi, que ponga aceite en la cerradura con un gotero y a la llave también. ¿Los reyes magos tienen hisopado vigente? Sí. Sí. Hola, Pepi, mandale saludos a Nahuel que te escucha todas las tardes. Hola, Pepi, acá el firme de Nueva Alvesia. Que le haga palanca con algo para levantarla. Con un destornillador. Seguro la abre. Una patada a la puerta y ¡ah! Hola, Pepi, soy bombero. Se la saco gratis. ¡Funky futurista! FUNKY FUTURISTA Le mando un abrazo grande a la gente de Camping Punta Ballena que nos están escuchando y nos dicen Peti, ¿querés regalarle a la audiencia una semana en el Camping Punta Ballena en Cabañas? ¡Ay, Dios mío! Atención. ¿Podríamos sortear de aquí al viernes? Bueno, en minutos lo vamos a habilitar. FUNKY FUTURISTA FUNKY FUTURISTA FUNKY FUTURISTA FUNKY FUTURISTA Como saca solo sonando en el bulo FUNKY FUTURISTA FUNKY FUTURISTA Hola, Peti. Voy en el bus rumbo a Salinas. Besos. Carina. Peti, tiene que partir una paleta de la llave y listo. Eso funciona para salir del momento. Soy chorro. Se la abro en tres segundos. Si toma una cerveza conmigo, le abro todas las puertas. Hay que llamar a los que hacían explotar los cajeros automáticos. ¿Dónde están los que hacían explotar los cajeros automáticos? Ya no... Ya no es negocio, parece. Peti, me anoto para el camping Punta Ballena. Me voy sola. Igual soy separada. FUNKY FUTURISTA FUNKY FUTURISTA Como saca solo sonando en el bulo Bueno, prepárate, ¿eh? FUNKY FUTURISTA Sí, sí, FUTURISTA Atención. Yo quiero la marcha de la desconfianza Una mezcla lanzan Peti, a veces las rejas de hierro con el calor se dilatan y se caen apretando los pernos de la cerradura que prueben palanquear la reja desde abajo para levantar. FUNKY FUTURISTA